Los nuevos cambios los vamos a hacer en conferencia de prensa, aunque ellos ya están incorporados a la actividad, todavía es de vía viernes. ¿Será el nuevo gerente? Todavía, todavía. Vamos a evaluar en qué tiempo y cómo procedemos a realizar ese cambio y esa transición. Pero para este mes no pasa, para el siguiente mes ya tenemos nuevos gerentes. Quizás un tiempo más, quizás un tiempo más. Ahora, por otro lado también es inevitable preguntarle acerca de la renuncia de Causachun del Sospechamol. Sí, yo lamento esa decisión. Entiendo que es por asuntos personales, conforme dice su carta. No conozco más, pero yo voy a hablar con él y lo voy a invitar a que reconsidere su decisión. ¿Ya no hiciste Causachun? ¿Cómo que no? Yo creo que a nivel regional sigue siendo el partido más grande de la región. Yo acabo de venir del aniversario de la provincia de la Convención. He ido a devolverle la visita que también los convencianos nos hacen en nuestras fiestas. Y ahí el partido está milita colando. Es decir, en provincias, Causachun está organizado y vamos a convocar muy pronto a un congreso regional. Se va a reformar en la estructura de Causachun. Lo que vamos a hacer es relanzar el partido, no solo con miras a las próximas elecciones, sino sobre todo para que apoyen nuestra gestión, las decisiones que tomamos y nos insufren siempre temas ideológicos y programáticos que a veces en la vorágine del poder olvidamos o ignoramos. Señor alcalde Ismael Suta, ¿va a asumir la gerencia general? En la caja no hay ningún problema. Ha venido una delegación, incluido el presidente de la superintendencia de Banca y Seguros. Estos días también pensamos designar al gerente de cultura, que es un cargo vacante en este momento. Y más adelante, seguramente, la gerencia municipal también. No es un cambio que se venía, ¿no? Pero como sabemos, el Consejo es la máxima autoridad del gobierno municipal. Así que, sumando ambas resoluciones, ambas decisiones, vamos a evaluar ese cambio. ¿Es un cambio que se venía, no? No, 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 no. A ver, ella no tiene ninguna denuncia, no tiene ninguna sentencia. Como dice la ley orgánica, solo el Consejo se puede pronunciar cuando tenga cuestiones judiciales y penales y decidir su cambio. En este caso, me parece que el deseo es por darle un fresco a la gestión y yo apoyo esa decisión.